Buenos días, este es el parte de rutas del lunes 29 de agosto en Chubut, en el marco del Plan Integral de Mantenimiento Invernal de Vialidad Nacional. En el corredor de la Ruta Nacional Nº 3, inicio normal, en el tramo Rollo Verde, Puerto Madri, Madrid y Trelew, allí hay desvío habilitado en la obra de la autovía entre Madrid y Trelew. En Ruta 3, desde Trelew hacia Uscudumi y Garayalde, estado normal de la calzada, también con cielo despejado, viento leve, misma condición desde Garayalde hacia Comodoro Rivadavia. Atención, hay personal vial trabajando en bacheo en el tramo Ferraiz hacia Malaspina, hay que transitar con precaución personal trabajando sobre calzada. En la Ruta 26, desde Comodoro a Sarmiento, también con estado normal de la calzada, húmeda por riego con sal, en algunos sectores misma condición. En el tramo Sarmiento se empalve con Ruta Nacional Nº 40 y desde allí hacia Río Mayo y límite con Santa Cruz. En la Ruta 260 de Ripio, se empalve con Ruta 40 hacia Lago Blanco y Chile, estado normal de la calzada, con cielo despejado, viento leve en esta jornada. En Ruta 25, desde Rawson, Trelew hacia Adolabón, estado normal de la calzada, cielo despejado, hay desvíos transitorios en el kilómetro 54 y 56 por la obra de construcción de la nueva rotonda de acceso a Adolabón. Luego, entre las plumas y los altares, también estado normal de la calzada, húmeda por riego con sal, en algunos sectores con viento leve, misma condición entre los altares Paso de Indios y entre Paso de Indios Teca. También con calzada húmeda por riego con sal, en algunos sectores con viento moderado. En la Ruta 40, desde Teca hacia Esquel, también calzada normal, húmeda por riego con sal, en algunos sectores. En la Ruta 40, desde Esquel hacia Epuyén y el acceso al Bolsón, estado normal de la calzada, húmeda por riego con sal, con viento leve a moderado. En varios sectores, heladas leves durante esta mañana. Misma condición en la 259 entre Esquel y Trevelin. Además, se registraban bancos de niebla durante esta mañana en ese sector. Lo mismo ocurre desde Trevelina, sin límite con Chile. Y en Ruta 40, desde Teca hacia Gobernador, costa estado normal de la calzada. Para más información, pueden visitar nuestra página web www.vialidad.gov.ar. Siempre en la Ruta, Vialidad Nacional.